Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Les damos las gracias, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de UTECH BorderPlex, en el espacio de aquí de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y les doy la bienvenida a este programa que trata de mostrarles a ustedes toda la información respecto a cursos, talleres, conferencias, eventos, referentes a la industria, a cursos tecnológicos de habilidades digitales y tecnológicas. Y pues como cada jueves tenemos un invitado especial. Y pues antes de empezar, pues queremos agradecer, claro, al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por este espacio que nos brinda. También Arturo Galarza en los controles que siempre nos está apoyando aquí con sonido y las llamadas. Si tienen algún comentario, pues pueden hacerlo llegar por medio de WhatsApp al 656-281-2765 o al teléfono en cabina, ese es 656-613-1113. Ahí les tomarán sus mensajes. Y como cada jueves, bueno, pues aquí tenemos un invitado, pues ya nos ha acompañado anteriormente. Es Jonathan. Jonathan, él viene representando a la rodadora, es el Departamento de Comunicación. Jonathan Aragón, si me escuchas. Jonathan, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Muy, muy buenas tardes. Entonces, pues nos vemos con gracia de estar aquí con ustedes y antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Pues al contrario, nosotros estamos encantados de que nos acompañen nuevamente la rodadora aquí con las novedades que traen, ¿verdad? Sobre todo porque en esta, pues ya es la temporada que todos los niños están esperando, ¿verdad? Después de clases del ciclo escolar, pues qué actividades pueden realizar y sobre todo los papás, ¿no? Que también ellos buscan muchas veces espacios precisamente donde el niño, pues ese tiempo ocioso lo pueda aprovechar, sobre todo, y que sea este, pues muy benéfico para, pues desarrollar habilidades y conocimientos, adquirir conocimientos que, pues muchas veces se ven, pues reducidos en el hogar o, pues en la escuela con estos tiempos tan cambiantes, ¿no? De que las escuelas, pues han estado en un ciclo, pues muy atípico por lo que ya sabemos, ¿no? De la pandemia. Entonces, pues sí, muchos papás están ahí ansiosos también de saber qué opciones hay en nuestra ciudad para todos los chiquitines. Así es, este, pues en la rodadora siempre nos estamos tratando de innovar, de prepararnos, y hacer cosas diferentes, y, este, pues algo que emociona a muchos, pues son las vacaciones, y yo creo que son las primeras vacaciones de verano después de la pandemia que sí podemos, este, ya empezar a disfrutar un poquito más, siempre y cuando siguiendo las, las, este, restricciones, este, para, para, pues evitar estos contagios que, que se podrían dar. Entonces, aquí en la rodadora, también después de la pandemia hemos decidido volver a hacer el campamento de verano, y esta vez, este, lo estamos haciendo, es un campamento para niños entre 4 y 12 años, y por primera vez estamos haciendo también un campamento para adolescentes de entre 13 y 15 años. Por lo regular, este, los campamentos los vemos más como para los niños chiquitos, este, los niños que están en nivel primaria, y en esta ocasión nosotros nos hemos dado cuenta que faltan muchas actividades para los adolescentes también, este, en general de dispersión. Bueno, ahorita sabemos que los adolescentes, pues es una, es una etapa diferente, es una etapa difícil para los mismos adolescentes como para los, los papás. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, todavía no son niños, pero tampoco son, este, jóvenes. Entonces, este, queremos apoyar y darles estas opciones también a los adolescentes. Gracias al, al TikTok, este, que nos ha funcionado mucho, muchos adolescentes ya han visto la rodadora como un lugar en donde pueden venir, así como cuando se van al cine o a comer, también ya en la rodadora se ven los grupitos de adolescentes que vienen, los dejan los papás, y se empiezan a, a disfrutar de lo que es el, el museo. Entonces, por estas razones que hemos decidido no solamente hacer el campamento de niños, sino también, este, el Summer Club, que es el, el campamento para adolescentes. Oye, pues, qué, qué bueno, porque sí, realmente ese era un sector de la población que estaba un poquito, pues, ahí abandonado, ¿no? Suponemos que porque ya son grandecitos, ¿verdad? Pues, ya se cuidan solos, pero sin embargo, el tiempo, el tiempo que, que tienen disponible, pues, que sea provechoso, ¿no? Sí, y que sea algo que les guste también, este, algo que ya, ya lo sientan de su edad, que, que les interese, ahorita, este, pues, estamos en un, en una época que va cambiando constantemente, este, por eso, una de las cosas que, que estamos revisando con los adolescentes es también este, esta ola de tecnología, de ciencia que, que se viene dando, donde todo va cambiando. Entonces, por ejemplo, al de las actividades que les tenemos para los adolescentes, metemos mucho lo que son los, este, el curso de bloggers, o, este, youtubers, o tiktokers, que ahorita está muy de moda. Entonces, también, porque mucho, muchas veces piensan que nada más es poner la cámara, este, ponerse frente a ella y grabar, y no realmente estar haciendo contenido, estar grabando, si lleva su tiempo, si lleva su, su chiste, si tiene que hacer una estrategia para, para que esto funcione. Entonces, son una de las cosas que sabemos que a los adolescentes les está llamando mucho la atención, y es una de las cosas que estamos ofreciendo a través del, del Summer Clock. Otra cosa también es la programación, la robótica, este, la producción de videos, la creación de contenido multimedia, impresión en 3D, ilustración. Entonces, muchas cosas que, que les estamos, este, queremos aportar a través de este campamento para adolescentes, y, este, también que lo sientan como algo útil, porque, por ejemplo, en esta ocasión, en nuestro campamento, al final, ellos van a diseñar una exhibición interactiva, que posiblemente después, este, pongamos aquí en el, en el museo. Entonces, que aparte de, de todo lo que van a aprender, todo lo que se van a divertir, van a tener una, una meta, y van a tener algo que van a dejar en el, en el museo, que fue creado por ellos. Oye, qué fabuloso. Este, puedes, no sé si tengas oportunidad, ahí de compartir en pantalla, tu pantalla, para mostrar el flyer, ¿no?, del, del Summer Club. Este, si me gustaría hacer énfasis en este, en este campamento, pues, porque, te digo, los, los muchachos, los jovencitos, pues, no es solo la ida al cine, o, o la ida al parque, etcétera, ¿no? Aquí en este, en este espacio que ustedes están brindando, bueno, pues, van a aprender y van a desarrollar habilidades sin querer. O sea, tú mencionas ahorita, ¿no?, que, que si quieres aprender a ser este blogger y desarrollar contenidos, bueno, pues, ahí vaya el, investigación del tema, la redacción, entonces, en esas actividades van a estar desarrollando realmente, poniendo en práctica lo que vieron en la escuela, y con, ahí con la guía de ustedes, ¿verdad?, de, de, de los instructores o, o de los facilitadores de ahí, del, del campamento. Esas habilidades las van a poner a practicar. Exactamente. De hecho, este, este programa se está realizando con el equipo de experiencias educativas de aquí, del, del museo, que son los que se encargan de hacer, este, todo lo que es el, el contenido de, todo lo que es el contenido de, 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 de cada una de las exhibiciones. No, no te escucho ahorita, Jonathan, por ahí se quedó apagado tu micrófono. Como les decía, aquí está la, toda la información, que es el Facebook, el, es el Summer Club, que es para adolescentes de 13 a 15 años. Ajá. Y, este, inicia el próximo martes, entonces, todavía tienen estos días para poderse inscribir. Es del 19 al 29 de julio, y dura dos semanas, es lo que va a durar nuestro campamento para adolescentes. El campamento para niños sí dura las, los cuatro semanas, pero aquí con los adolescentes lo vamos a hacer de dos. ¿Por qué? Porque aparte es un taller que, que, que lleva una, un seguimiento, es decir, si, este, si te vas a inscribir a este, este taller tiene que ser forzosamente a las dos semanas, ya que todo lo que se haga desde el día uno, este, lleva una, una conjetura con el último día de, de campamento que vamos a tener. Jonathan, vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. ¿Te parece? Ok, dale. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro, con once minutos. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos. Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras. Hasta el treinta y uno de julio de dos mil veintidós. Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina. Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gov.mx Senado de la República Sextagésima quinta legislatura ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida. Yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa. Y yo, una ingeniería de calidad con validez oficial y sin costo. Regístrate en www.unadmexico.mx a partir del veinticinco de julio y hasta el cinco de agosto. ¿Ya te registraste? ¡Te esperamos! Gobierno de México Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43-2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Esta recomendación es resultado del diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas. Mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Los indios de Juárez están en pie de guerra. Y este jueves y viernes a las siete treinta de la tarde se meten a la huerta de los manzaneros de Cuauhtémoc. ¡Béisbol! Vive las emociones del rey de los deportes, aquí, en la Casa de los Indios de Juárez. Radio Mexicana, nuestras noticias en el mil trescientos AM. Y sigue las acciones en la crónica más dinámica y profesional del Estado, con Alfonso Lanzagorta y Sammy Fuentes, indio de Juárez contra manzaneros de Cuauhtémoc. Jueves y viernes, siete treinta de la tarde, y va por Juárez. Reflexión Consciente Ayúdanos a descubrir a Dios, le decían. Nadie puede ayudarles a hacerlo, le respondió el maestro. ¿Por qué no? Y les dijo, por la misma razón, por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano. Soy Ricardo Vargas. ¿Mejorar la relación con tu cuerpo y hacer las paces con la comida? Es posible, yo te ayudo. Encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas, psico-nutricionista. Radio Mexicana, nuestras noticias en servicio a la comunidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya regresamos al aire, continuamos aquí con el programa de Solo Negocios Radio, en el espacio de Utec Order Flex, y pues con Jonathan, aquí Aragón, que nos está acompañando de la rodadora, y pues mencionando, ¿no?, sobre este primer campamento de verano para adolescentes, en donde van a tener, pues, talleres de Lego, talleres de robótica, de programación, producción de videos, creación de contenido multimedia. Si nos pudieras comentar, ¿qué viene siendo contenido multimedia para las personas? El contenido multimedia es todo este que se realiza a través de videos o audios, es todo lo que es el contenido digital, que es lo que comentábamos al principio, de cómo ser un YouTuber, o cómo hacer los TikToks, de qué manera que funcionen, también cómo ser un blogger, también, por ejemplo, vemos muchos gamers que no solamente juegan, sino que ya también comparten ya sus videos en redes sociales a través de diferentes plataformas, y también está esta plataforma que son los podcasts, que también es otro contenido multimedia, que es la forma de hacer, llevar historias a través de estos programas, noticias, pláticas que se pueden hacer, todo esto es el contenido multimedia. También lo que es el modelado de impresión en 3D, que es todo esto que ahorita se está utilizando mucho, la impresión en 3D con estos materiales, que es el plástico, también van a tener de ilustración, stencil, fotografía, cartografía también, que son los mapas, y también van a tener una programación de realidad virtual. Eso también les va a dar las bases para incluso en un futuro ellos puedan realizar su propio videojuego y algunas cosas que sabemos que les gustan mucho. Algo muy padre de nuestro campamento es que con el costo de la inscripción ya no van a necesitar más, no es de que traigan materiales extras, esto ya se les incluye, se les va a dar también una playera del campamento que puedan utilizar como uniforme. También se les da un refrigerio para que también no se preocupen por ponerles este lonche para en el transcurso de la mañana. Y aparte de que contamos con todas las medidas de seguridad, con todas estas sugerencias que nos da el sector salud para protegernos de los contagios, entonces es la manera en que nosotros estamos llevando a cabo este campamento. Bueno, pues qué bueno porque sí, sí se requieren, ¿verdad? Espacios así tan, tan didácticos y tan prácticos que los chicos, y esa es la tendencia, ¿no? Que los jovencitos quieren ser como el blogger o el youtuber que está de moda y como bien dices, tienen que tener un contenido, un fundamento, una investigación de qué, para qué, pues para aportar, para no nada más es de hacer la bromita y, pues sí, de ser graciosos, ¿no? O sea, hay que también tener, y hay muchos temas que los mismos jóvenes que viven en su área, ¿verdad? Este, pueden desarrollar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Este, lo de, ahorita con la sequía, ¿cómo puedes ahorrar agua? ¿Alguna idea, por lo que se les parezca, es una idea que, que si la transmiten, puede haber alguna gente que dice, ajá, a mí se me ocurre hacer esto y unirse de cierta forma, ¿no? Los jóvenes ahí, en la resolución. Sí, de hecho, eso también lo llevamos en los campamentos, tanto en el de, en el de niños como en el de adolescentes, les tratamos de, de, empapar de estos valores a través de todas las actividades que hacemos, de hecho, tenemos un programa que se llama Guardianes del Agua, de lo que comentabas, era del, del cuidado del agua, de cómo ahorita algunas ciudades ya, este, vimos que están escaseando y, y ciudades, este, que son muy grandes, importantes del país que pensaríamos que nunca les fuera, les fuera a pasar. Entonces, por ejemplo, tenemos el programa de, de Guardianes del Agua que no solamente se lleva en los campamentos, sino que lo hacemos también de manera virtual y también para los visitantes del museo, tenemos, o este, la ruta de Guardianes del Agua que son varias exhibiciones donde les van a decir algunas características y la importancia del agua, pero también les van a, a decir cómo es que la estamos desperdiciando y qué podemos hacer para contrarrestar este desperdicio que estamos haciendo y de cómo cuidar y ahorrar el agua. Es otro, es uno de los temas que también tenemos aquí en el, en el museo. También, este, aparte del agua está el cuidado del medio ambiente, del cuidado de los animales, tenemos una zona, este, veterinaria donde pueden ver algunos animalitos, eso también viene incluido en los campamentos y en la visita este general. Por ejemplo, ayer sacaron a Rafa. Rafa es una tortuga de cuatro años, pero que ya está así como enorme, ya ya está muy, muy grande y eso que apenas tiene cuatro años, tenemos hurones, los perritos de la cadera, una mapache, este, tenemos erizos también. Entonces, como decías, o sea, no solamente es de que en un campamento o en una visita aquí en la rodadora vayan a divertirse, sino que aprendan y aprendan también de que, pues, es muy importante que todos nos responsabilicemos y cuidemos nuestro planeta. Oye, qué bonito, ¿no? Eso de que tengan el contacto, ¿verdad? Con estos seres vivos que, pues, están ahí, que algunos forman parte, pues, de nuestro entorno, aunque no los veamos a diario, pero están en nuestro ecosistema y que las acciones que realicemos, tanto personales o comunitarias, pues, les afectan, ¿no? Sí, de hecho, no solamente con nuestros animales que se nos hacen tiernos y bonitos, sino también, por ejemplo, desde los insectos, a veces andamos corriendo porque la abeja, este, pensamos que nos está molestando cuando realmente nosotros estamos molestando a la abeja y ya sabemos que en esos tiempos ya nos han dicho lo importante de estos, de esos pequeños insectos, al igual que, por ejemplo, hay otra exhibición que se llama Explora Lab donde tenemos cucarachas de Madagascar, no son como las cucarachas que vemos en el ganaje ni nada por el estilo, pero, este, por ejemplo, también nos hacen ver que las cucarachas tienen una función en nuestro planeta, o sea, así de que nos de ñañaras, nos de asco una cucaracha o algo, este, también tiene su función que es muy importante, este, porque si realmente las cucarachas no ejercieran esa función que tienen, este, ahorita nosotros andaríamos caminando sobre heces, este, y no te quiero decir cuántas, porque ellos son los que que se encargan de desintegrarlas, este, sobre todo la de los animales, también contamos con los jardines, este, que tenemos con plantas endémicas de aquí del desierto, entonces, también esa es otra parte muy importante, que también, no solamente los animales, la fauna es lo que se debe cuidar, sino también toda la flora, todas las plantas, que son las que al fin de cuentas generan el oxígeno, este, y también, pues, que nos ayuda a que el calor no se sienta tan fuerte, que hemos ahorita sufrido bastante con el calor, que lo bueno es que sí hemos tenido lluvias, pero, este, también hay que cuidar las plantas, pues, para que no, este, afectemos más a lo que es el, el cambio climático que se está dando en nuestro planeta actualmente. Y sabes que sí, es muy importante lo que comentas, ¿verdad? Es conocer las plantas que son endémicas aquí de nuestra región y procurarlas, procurarlas, tenerlas en nuestros jardines, pues, sí, ¿verdad? En los espacios públicos, porque muchas veces nos queremos igualar, ¿no? En ciudades que donde tienen, pues, claro, una vegetación, un tipo de vegetación, pues, que requiere más agua y queremos traerla a nuestra ciudad. Y lo digo porque también cuando vemos, este, las temporadas, ¿no? Que vienen los camiones con plantas del sur y que requieren, pues, ambientes totalmente diferentes al nuestro, pues, ahí gastamos más en el agua, pues, claro, en la adquisición de la planta por querer tenerla, ¿verdad? Y se nos olvida que nosotros tenemos aquí en nuestra ciudad plantas que están adaptadas a este clima y que son, este, bonitas, no tan frondosas, pero sí, pues, son más prácticas, ¿no? De hecho, sí, tenemos plantas muy, muy bonitas, que dan un colorido muy bonito a los jardines, a la ciudad, pero que muchas veces por ser del desierto, pues, no las queremos, queremos un árbol, por ejemplo, un árbol, como decías, que en el sur se da muy bien, pero aquí lo vas a plantar y vas a gastar mucha agua y al fin de cuentas se va a secar, ¿por qué? Porque no es su clima. Por ejemplo, está el palo verde que en una temporada las flores están amarillas y se ven hermosas, entonces son árboles que tenemos aquí en la rora y que lucen bastante en nuestros jardines, otras que dan flores amarillas, flores moradas, las plantas de mezcal, las plantas también, el trueno, el árbol trueno también que se da mucho aquí, entonces sí, sí ver qué plantas sí se dan aquí, porque muchas veces queremos plantar, porque son muy bonitos, pero pues se nos van a secar por la intensidad del calor, entonces de estas cosas es de lo que les hablamos en nuestro campamento y no solamente en el campamento, sino también en la visita que se da al museo, ahorita que son las vacaciones, para el público general hemos decidido abrir casi toda la semana, ahorita estamos abriendo desde el martes, lo que es martes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y sábado y domingo de once de la mañana a siete de la tarde, también para que disfruten las vacaciones, si por alguna razón no se pudieron inscribir en el campamento, pues también puedan disfrutar de la rodadora en familia, ya siempre entre semana, el fin de semana, también viene mucha gente de fuera, no solamente porque vienen al consulado, porque vienen a algo de la maquiladora, sino que vienen muchas veces a visitar a su familia aquí de Ciudad Juárez y a veces no saben ni a dónde llevarlas, pues ya saben que aquí está una opción que es la rodadora y así sea martes, miércoles, jueves, diez de sábado, domingo, cualquier día de 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 estos pueden traerlos a la familia. Pues que bueno, vamos ahorita a un corte y regresamos a un par de minutos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana mil trescientos AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con veintiséis minutos. Escuchas XEP mil trescientos AM Radio Mexicana. Nuestras Noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana. Nuestras Noticias una estación de Radiorama. Radio Mexicana comunicando Nuestras Noticias La riqueza es una enfermedad muy peligrosa, causante de fiebres, picazón e incluso puede provocar la muerte. Limpia tu casa, tu patio, saca escombros y tiliches para evitar la propagación de la garrapata. Si ya tienes problemas con garrapatas, llámanos para sacar una cita de fumigación al 737-0000 en las extensiones 70502, 70510, 70511 y 70512 o al WhatsApp al 656-570-8120. Un equipo especializado acudirá a atender tu denuncia. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Me siento tan solo que podría morirme ahora y nadie se daría cuenta. ¡Papi, no! Chihuahua ocupa el tercer lugar de suicidios en el país. Si estás en riesgo, nosotros podemos ayudarte. Comunícate ahora 656-555-9313. Tu vida nos importa. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Evita accidentes de menores en casa. Tome en cuenta estas recomendaciones. Deja fuera de su alcance cerillos, encendedores y velas. Revisa el estado de enchufes y conexiones para evitar cortocircuitos e incendios. No dejes que se acerquen a la estufa cuando esté encendida. Mantén fuera de su alcance medicamentos, solventes o químicos. Revisa las válvulas de tanque de gas y no permitas que los niños jueguen cerca de ellos. No uses mangueras plásticas para conexiones. Deja el cilindro fuera del hogar y verifica su buen estado. En caso de emergencia, llama al 911. Gobierno del Estado. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Porque violar la constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados. PRI En Radio Mexicana, nuestras noticias, generamos la opinión ciudadana. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya regresamos aquí al aire y continuamos con el espacio de UTECH en Solo Negocios Radio. Y pues estamos platicando aquí con Jonathan Carabón de La Rodadora y comentando pues claro sobre el campamento de verano, ¿verdad? Que trae muchas cosas muy buenas y sobre todo pues que va a atender en este verano pues a jóvenes, adolescentes y a niños, claro que pues como todos los veranos, bueno, que fue dos años en el que estuvo ahí en suspenso, ¿no? Lo del campamento, pero estamos retomando en este 2022 ya presencial y a ver para los niños qué es lo que tienes, Jonathan. Sí, mira, en los niños, las edades son de cuatro a doce años. Ya inició el pasado martes, sin embargo, todos los pueden inscribir para las siguientes semanas. El campamento dura cuatro semanas, solo quedan tres semanas más en la que los niños pueden venir. Y esta vez el campamento se basa en cuatro temáticas en lo cual se ha basado este campamento, que son detectives y espías. Es una de las temáticas que se ha realizado para el campamento. La otra es biólogos y exploradores. También es científicos locos y bloggers y gamers. Entonces, aquí hemos tratado de como hemos tratado como de enlazar estas actividades y que puedan también explorar, que también puedan separarse un poquito del teléfono. Y también tenemos estas actividades que tienen que ver con la tecnología. Los niños, la verdad, los vemos encantados, son grupos pequeños. Y aparte, algo muy importante es que este campamento lo están realizando, lo estamos realizando con el apoyo de estudiantes de educación, que son los los bodies, que son los guías de cada uno de estos grupos pequeños de los niños. Y también tenemos ya gente experta en diferentes áreas como lo que es la física, la comunicación, lo que es la química, lo que es también la biología, lo que es la veterinaria. También personas que ya son profesionales y se dedican a estas diferentes ramas, pues también se están dando los talleres a los niños. ¿Para qué? Para que de ellos mismos conozcan las cosas como son y que tengan un respaldo y que asegurar que todo lo que se les esté enseñando realmente es cierto y que tiene sus bases científicas. Bueno, ya regresó. Tuve aquí un problema de electricidad, ya regresó la corriente, qué bueno, estábamos aquí buscando la manera de no perder la señal. Bueno, comentabas sobre todo, ¿verdad? Estas actividades para los chiquitines, ¿no? Pues ahí vamos a participar con ustedes unos días con robótica, ¿verdad? Y pues vamos a atender a los niños desde los cuatro años para que las mamás pues vayan viendo, ¿verdad? Las capacidades que los niños pueden ir desarrollando, ¿verdad? Al estar en contacto con ciertos dispositivos de la tecnología y pues los conocimientos que se les van dando pues claro que va abriendo el abanico de posibilidades a los niños, esa visión del mundo global de todas las opciones que ellos pueden escoger y que pueden desarrollar. Así es, como comentamos con los adolescentes también la idea es que los niños saquen a relucir sus talentos, sus habilidades, ver qué es lo que más les llama la atención. En el caso de los niños también tenemos activaciones físicas para que también estén en movimiento. Tenemos, aparte de que la mayoría de las actividades se realizan dentro del museo, también los niños salen a los jardines que tenemos aquí donde hacen diferentes tipos de exploraciones para que también no estén todo el día dentro de cuatro paredes, sino que también convivan con el exterior y conozcan lo que mencionábamos ahorita, la flora, la fauna, aprendan a competir sanamente en el deporte, también hacer un poquito de ejercicio, ¿para qué? Para que no todo sea sedentario dentro de las actividades del museo. Y aquí, aparte de que tenemos una gran taja porque también con nuestras actividades y exhibiciones, pues también nosotros nos podemos basar para llevar todas estas actividades que se están realizando, por ejemplo, tenemos la cabina de radio, tenemos el estudio de televisión, tenemos el domo de paleontología donde van a ser paleontólogos, tenemos la esfera de la ciencia, que es donde ahorita nos estamos mostrando lo que son los planetas, entonces tenemos todas las herramientas para que este campamento no sea solamente divertido, sino que también sea provechoso y que los niños aprendan mucho, pero de una manera diferente. Si me pudieras platicar el programa este de espías y detectives, ahí qué es lo que los niños van a desarrollar, a ver si les interesa. Por ejemplo, en lo de espías y detectives, es de que se les dan una serie de retos, no sé si han escuchado sobre los skate rooms, que son cuartos donde entran y se les van dando pistas y ellos tienen que observar todo lo que hay a su alrededor para ir pasando de nivel, o sea, si no descifras lo que tienes que hacer, no puedes pasar al siguiente cuarto, entonces son algunas de las actividades que se están realizando, los skate rooms, también a través de la lectura, de la literatura, se les están poniendo varios acertijos para que ellos también aprendan a descifrar y sobre todo para que también aprendan a observar, porque muchas veces por estar pegados al celular, al tablet, se nos olvida observar a nuestro alrededor, entonces también con esto de espías y detectives, aprendemos a observar, a ver los detalles, muchas veces, por ejemplo, viendo una persona, podemos sacar infinidad de detalles sin que nos diga una sola palabra de qué le gusta, qué no le gusta, qué se podría dedicar, cómo es la personalidad de la persona, entonces es algo que se ve en estos temas que son como de espías y detectives y pues más que nada que eso, que aprendan a descifrar y sobre todo a observar. Observar, sí, ándeles mamás, anoten a sus niños para esta actividad porque así no van a batallar cuando decidan algo en la casa de que tráeme la caja que está en el cuarto, pues en dónde, pues a ver, observa, tus ojos, ábrelos, eso está muy bien porque sí, es muy importante la observación y con la observación es como se dan cuenta, ¿verdad? Este, del entorno, del entorno y cómo resolver ciertos problemas con la observación, es como se han, este, realizado muchos inventos y muchas veces la tenemos tan dormida, esa, esa habilidad por estar precisamente, nada más, como tú comentas, con la tablet o con el videojuego que ya está diseñado, pues vamos, vamos perdiendo de cierta forma, ¿no?, esa capacidad. De hecho, nos pasa mucho, no sé si, también de que vamos, podemos pasar cien veces por la misma calle y hasta la ciento una nos damos cuenta que había una plaza ahí en la mitad del tramo en el que transcurrimos a diario, entonces, es algo que queremos desarrollar en los niños que aprendan a observar y ya a través de la observación, como decías, este, hacer descubrimientos, a poder definir cosas, a poder, este, que ellos mismos se empiecen a echar a andar su creatividad porque la creatividad se utiliza tanto en la ciencia como en la tecnología, en el arte, en la cultura, en todo lo que queramos hacer, pero para esto necesitamos primero observar, o sea, para tener una buena creatividad pues tenemos que tener una buena observación y poder crear muchísimas cosas en cualquiera de estos ámbitos. Y luego también veo aquí en el flyer que tienen gamers y bloggers, ¿verdad? En donde ellos también, pues también van a utilizar las herramientas digitales para hacer videos. Este, en seguridad cibernética ¿qué es lo que el niño puede aprender? En seguridad cibernética lo que, lo que hay que aprender muchas veces es si nosotros los adultos caemos en que le damos clic a un link que nos mandan un correo que dice te mando la factura de 100 mil pesos que de la semana pasada. Ah, caray, pues yo no hice ninguna y ahí vamos a darle clic y nada, que descargan todos tus archivos, toda tu información que tengas en el teléfono, en la computadora, entonces es algo que les vamos a enseñar a los niños de que cuando estén navegando porque muchas veces el papá por X o Y razón no puede estar ahí atrás de ellos viendo qué es lo que hacen, que tengan cuidado en qué es lo que abren, qué es lo que le dan clic, incluso también a no creer en todo lo que vemos, o sea, porque cuántas noticias falsas no hay en el internet, entonces también que cuando vayan a ver una noticia, no porque lo hayan visto en TikTok, no porque alguien lo compartió, no porque salió en una página que pareciera muy seria pero probablemente lo es, no lo vayan a creer y mejor buscar las referencias y buscar las bases de investigar para que vean si es cierto o no, eso es lo que se refiere a seguridad cibernética, también algo que les queremos enseñar a los niños es que hay mucha gente que hace perfiles falsos, a veces los niños tienen su Facebook que a pesar de que es de los 14 años en adelante el niño tiene su Facebook tiene su TikTok y muchas e incluso cuando están jugando ya los videojuegos también que ya pueden platicar con otras personas de otras partes del mundo incluso que tengan cuidado y exactamente que tengan cuidado y no porque tengan la foto de una persona quiere decir que realmente sea esta persona sino que tengan cuidado de la información que dan, la información que escriben, todo lo que comparten ¿por qué? porque a pesar de que somos mucha gente buena pues también existe la gente con malas intenciones entonces también es esto lo que llamamos parte de la de la ciberseguridad que muchas veces no la platicamos no la llevamos a cabo y que hasta nosotros los adultos hemos caído en este tipo de situaciones es súper importante este tema que bueno que lo incluyeron en el en el campamento papás mamás aprovechen este curso porque aunque los papás muchas veces les decimos a los niños porque somos papás muchas veces no nos toman en cuenta porque como ya estamos muy viejitos ya no sabemos lo nuevo y la moda es muy diferente a que jóvenes como ustedes los instructores que están en este ambiente y que pues si manejan todo lo novedoso y conocen muy bien a los artistas etcétera pues les puedan ustedes ir este guiando verdad y dando estas herramientas a los chicos para que puedan proteger su su integridad sí y este la integridad de la seguridad este también la información porque muchas veces por ejemplo nos pueden robar información desde teléfonos de nuestros contactos nos pueden robar información de las tarjetas que tengamos en ligadas a alguna cuenta de streaming o algo este si a a las este dependencias de gobierno les ha pasado hace poquito le pasó una de ellas que pasó algo ahí con los pagos que se hicieron y que se lo hackearon y todo entonces por eso es un tema que es de mucha importancia bueno vamos a un corte Jonathan si me permite si regresamos en un par de minutos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las 4 con 41 minutos Empresa Líder en Comunicación solicita responsable de cobranza auxiliar administrativo experiencia mínima de 2 años preparatoria terminada disponibilidad de horario conocimiento de Excel mandar currículum a contratacionesradiorama arroba gmail punto com o traer currículum a Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero en el béisbol los indios de Juárez están en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola te saluda Kevin García fielder de Indios de Juárez te invito para que sigas toda la temporada de Indios de Juárez a través de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM para estar bien por fuera es importante empezar desde adentro despierta tu interior tiene para ti los temas que te ayudarán a vivir plenamente escúchanos todos los sábados a las 3 de la tarde a través de Radio Mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook Live Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM los sucesos paranormales ovnis civilizaciones antiguas y los misterios que por siglos han intrigado a la humanidad están en en Lima 1300 de lunes a viernes a las 9 de la noche sábados 8 de la noche a través de Radio Mexicana 1300 AM CNN NN Nuestras Noticias Reflexión Consciente Ayúdanos a descubrir a Dios le decían nadie puede ayudarles a hacerlo le respondió el maestro ¿por qué no? y les dijo por la misma razón por la que nadie puede ayudar al pez a descubrir el océano soy Ricardo Vargas mejorar la relación con tu cuerpo y hacer las pases con la comida es posible yo te ayudo encuéntrame en Facebook como Ricardo Vargas psiconutricionista continuamos en Solo Negocios Radio bueno ya regresamos aquí al aire estamos en el último segmento del programa hablando precisamente de todos los temas que se van a ver en este campamento de verano temas muy interesantes y muy importantes como el que mencionamos ahorita de la ciberseguridad que desde pequeños los niños tienen que tener esta información ¿verdad? para poder discernir en dónde se están metiendo o qué es lo que pueden y no pueden hacer en la red ¿verdad? que es un universo no es un mundo es un universo ¿no? de sitios de información que puede estar correcta o no y pues los niños cada día pues van a estar más ¿cómo se dice? cuando están al alcance ¿no? de este tipo de información y tienen que discernir aprender a discernir qué es lo que está correcto y qué no y pues claro que con las habilidades que van a desarrollar en el campamento de la observación ¿verdad? pues es decir todo va enlazado todo lo que vayan adquiriendo pues lo van a tener que utilizar ya en la vida diaria exactamente muchas veces pensamos que lo que aprendemos en la escuela o que aprendemos en la ciencia cosas así pues no nos no nos va a ayudar este pero no todo lo que aprendemos todo en la vida es ciencia todo en la vida es este tecnología entonces todas estas pequeñas cositas talleres pláticas actividades que se les da a los niños es algo que van a utilizar este tal vez no conscientemente pero si lo van a lo van a empezar a utilizar desde el desde el punto en donde ¿por qué te tienes que lavar las manos? ah pues porque el agua elimina las bacterias que tienes en ellas este que algo es algo que que nos está ayudando ahorita mucho con lo del COVID también de cómo desinfectar el agua cómo este purificarla también de este por qué tenemos que cuidar las plantas también incluso hasta técnicas de de artísticas que nos van a ayudar que pareciera que dices bueno a mí en qué me va a ayudar saber este cómo combinar colores pero que después este si te quieres dedicar a la moda o a diseño interiores a ser diseñador gráfico a incluso hacer este fotógrafo o algo así pues todo esto de que ya viste con los colores te va a ayudar en en un futuro también este y por qué no también motivar porque a lo mejor de estos niños sale un próximo astronauta ya tuvimos una astronauta mexicana que ya fue al espacio entonces por qué no entre ellos puede salir un astronauta puede salir un un paleontólogo que descubra una nueva especie de dinosaurio que salga este alguien que descubra alguna cura para alguna enfermedad entonces esas actividades también es para motivarlos y que muchas cosas muchas veces nada más nos vamos a lo que nos rodea por ejemplo aquí en Ciudad Juárez pasa que cuando ya llegas a elegir una carrera pues lo que quieres es trabajar una maquiladora que no está mal trabajar una maquiladora las maquiladoras son muy nobles y tienen mucho mucho campo laboral pero pues también hay muchas cosas más allá por ejemplo también existe la la este zootecnia marina de que a lo mejor aquí no tenemos mar pero te puede motivar irte a estudiar a otro lado la la fauna marina también este trabajar en algunas empresas grandes de medicamentos una vez un niño preguntaba oye si yo quiero vender chicles y luego yo le decía bueno conoces a tal marca y tal marca no pues sí y son empresas chiquitas o no pues porque no va a ser la próxima persona que haga un negocio grande de una empresa grande que hacer dulces chicles o cosas así entonces también es darles ese empujoncito que vean que si pueden hacer las cosas que vean que que si pueden aprender que si poco a poquito este van a poder ir este sacando más talentos más habilidades y que esto pues los ayude a a que logren sus sueños y que no se limiten este a lo mejor aquí tenemos el próximo anima este que se dedique a la animación en Pixar o en Disney entonces eso también es como parte de de del objetivo de nosotros del campamento y no solamente el campamento también lo hacemos con con las visitas que vienen al museo o con todas las visitas escolares y con todos los niños que vienen patrocinados y que no pagan este absolutamente nada que vienen de de este zonas de bajos recursos y es este el motivarlos para que para que alcancen sus sueños y pues al rato este hay hay existen muchos nombres de juarenses que la están haciendo en grande hay que hacer el salón de la fama ¿no? exactamente científicos ingenieros médicos este deportistas de todos todos los juarenses ilustres exactamente ese también es uno de los objetivos de de todas las actividades que hacemos incluyendo lo que son los campamentos excelente me parece muy bien y bueno entonces ¿qué tienen que hacer los papás? ¿dónde se tienen que inscribir? ¿cómo cómo va a ser el proceso? los papás pueden comunicarse tenemos ya sea vía teléfono o vía whatsapp es el 656 257 0914 se lo repito 656 257 0914 a través de el correo también de campamento arroba la arroba punto org y si se le pasó estos estos datos también es más sencillo nosotros le podemos pasar los informes por el facebook de la rodadora ahí también nos pueden mandar un mensaje privado y ahí les compartimos toda la información ya sea del tema del campamento de visitas escolares de la visita general de todo lo que se realiza aquí en la en la rodadora retomando lo que habías comentado en el primer segmento del programa el campamento para jóvenes que se llama ay como se llama es el summer club el summer club ese es el de adolescentes son dos semanas las personas que estén interesadas pues tienen que tomar los dos las dos semanas verdad para para que aprovechen los chicos verdad toda la temática la secuencia y y pues estén completen el el campamento en el caso de los niños funciona igual o pueden hay algunas personas familias que salen una semana o dos semanas entre el mes y regresan como pueden ellos integrarse en el campamento de los niños pueden inscribirse desde una hasta las tres semanas que son las que restan incluso si se digamos se inscriben dos dos semanas porque la la siguiente si pueden pero la que les sigue se van de vacaciones y ya regresan a la otra no tienen que estar seguidas pueden ser intercaladas también entonces lo que mucha gente este hace y vemos que que les ha funcionado es que los ponen los inscriben a una semana ya ven como se va desenvolviendo el niño si viene contento como sale este y ya este en base a esa semana ya deciden si lo dejan otra más o las tres semanas que en este caso son los que quedan de campamento entonces aquí lo pueden hacer este incluso si ya lo inscriben una semana pues se les respeta en caso de que se quieran continuar se les respeta su lugar ah muy bien entonces por ejemplo cada semana hay que reconfirmar la asistencia no por ejemplo si nada más lo inscribiste una semana ahí si tienes que decir sabes que si lo quiero inscribir las otras dos o lo quiero inscribir una semana más pero si ya desde el principio me dicen sabes que yo quiero inscribirlo las siguientes tres semanas las siguientes dos semanas o esta semana y la última semana desde el principio también pueden hacer el registro o la inscripción y ya se les respeta este no tiene que ser así como por por semana ah ok muy bien nada más que si las personas pues agenden bien verdad sus actividades y que les confirmen a ustedes para que puedan hacer esta logística ¿no? de los grupos y cómo movilizarlos así es pues está muy está muy bien ¿verdad? que tienes oportunidad a las familias de que puedan tomar o ya sea todas las cuatro cuatro semanas son son ya son tres semanas las que nos quedan inició esta semana entonces esta semana ya termina el día de mañana y nos quedan tres semanas más del del campamento entonces es que pueden venir el día de mañana del nueve de la mañana a cinco de la tarde aquí al museo o también a través del del whatsapp o la página de rodadora ajá y el sábado y domingo de once de la mañana a seis y media de la tarde son los horarios en los que pueden venir a a a inscribir sabemos que somos buenos mexicanos y nos gusta dejar todo al al último entonces no hay que hacerlo ¿por qué? porque nos pueden ganar el 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 cupo este y y pues más que nada para sacarle sacarle provecho si ya tomamos la decisión pues hay que venir lo más pronto posible o incluso este a través del whatsapp les dicen cuáles son las otras formas en las que pueden eso también hacer la inscripción sin tener que venir hasta el museo pero pues también no lo dejen hasta hasta el último ok bueno pues este gracias por por esta información jonathan como siempre verdad la rodadora es un espacio pues maravilloso que tenemos que aprovechar aquí en la ciudad en todos los padres de familia acudan con sus niños también para que conozcan verdad de todas estas exposiciones que hay y pues en este verano que aprovechen los niños el tiempo lo más que se pueda que sea más productivo los horarios eso sí creo que no no te pregunté los horarios los horarios de campamento este son de martes a viernes de nueve de la mañana a dos de la tarde incluso vemos que hay este papás que trabajan entran a trabajar muy temprano entonces pues nosotros los admitimos a los niños desde las ocho de la mañana desde las ocho de la mañana pueden traerlos y a las nueve de la mañana estaría iniciando el campamento en el campamento de los niños incluye dijiste refrigerio también sí también en ambos campamentos incluye una playera que pueden utilizar como uniforme incluye todos los materiales de las actividades este y también incluye el refrigerio que se les da ese es un tipo launch este para que este tengan a la mitad del horario del campamento entonces todo eso se les da aquí y también pues contamos con mucha seguridad este cuidamos mucho de hecho los niños tienen hasta su propio sus propios baños exclusivos para ellos donde no puede entrar nadie más que los puros niños ah muy bien perfecto muy bien entonces bueno pues ya tenemos aquí la información para que aprovechen este campamento son tres quedan tres semanas ya esta semana pues ya está por concluir el el día de mañana ¿verdad? los sábados y domingos son las exposiciones normales así es este ahorita tenemos abiertos abiertos casi toda la semana si quieren venir a una visita y conocer nuestro carnotauro todas nuestras exhibiciones que tenemos pueden venir de martes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y sábado y domingo de once de la mañana de siete a siete de la tarde y recuerden nos preguntan mucho oye cuánto dura el recorrido el recorrido es libre si ustedes se vienen desde las nueve y quieren quedarse hasta las cinco de la tarde no hay problema aquí contamos con área de comidas contamos con una sala de cine en tercera dimensión te contamos con muchas actividades o incluso si quieren salir y regresar pues pueden hacerlo siempre y cuando conserven su pulsera ah ok muy bien ¿todavía tienes la exposición de los dinosaurios? sí aquí tenemos todavía el carnotauro tenemos este la réplica un fósil de un quetzalcóatl tenemos los murales de los tiranosaurios rex tenemos un fósil de un rex y los raptors entonces es la favorita de los niños todavía pueden venir y conocerla y que poco a poco se ha ido innovando esta área que es el domo de paleontología muy bien bueno pues no queda más que agradecerte por tu presencia en este programa ya sabemos que pues todo lo que nos muestras ¿verdad? es de mucho interés y pues les va a servir a todas las familias para que aprovechen en este verano y pues les recuerdo ¿verdad? que en este espacio de UTEC pues tratamos de ofrecer a ustedes ¿verdad? todas estas posibilidades que tenemos para que aprovechen y siempre tengan estén a la vanguardia con la información ¿verdad? para beneficio de todos los niños y jóvenes nos despedimos gracias y pues nos vemos el próximo jueves gracias al licenciado Alejandro Sandoval y a Arturo Galarza que está en los controles nos vemos y hasta la próxima muchas gracias Diana y pues nos esperamos aquí pronto en la roba gracias bye bye agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó